Subo por mi cerro A la espera de comenzar este viaje maravilloso a través de Valparaíso, los invito a recorrer y contar los pormenores de esta entrevista que me hicieron mis amigos brasileros Lucas y Gabriela. Muchas gracias, espero que este tour les sea de vuestro agrado y nos permita conocer un poquito más de este cerro maravilloso que es el Santo Domingo. Desde 1897, principalmente, aquí alberga toda la comunidad corteña que viene en el Real. Bueno, ahora estamos aquí, llegamos al Bar Liberty, vamos a compartir con nuestros amigos. Aquí está Cristian dando la charla que le corresponde, está hablando sobre los orígenes del Liberty. Los dejo con esta visita. El Liberty es uno de los bares más típicos de Valparaíso, emplazado en el centro del barrio Puerto. Una de las características que tiene es que aquí los visitantes dejan sus gorros y es lo que le estamos mostrando. Hay algunas cosas que ustedes pueden ver aquí que son parte de las cosas que van dejando los mismos clientes. Este rincón de Valparaíso se mezcla en la bohemia y también en lo histórico. Aquí se arregla el mundo. Aquí, entre una copa y otra, se pasan las penas, se ríe, se llora. Este es el Liberty, un rincón particular de nuestro barrio Puerto, legendario por siempre. El Liberty se hizo cuatro años después, en el año 1887. ¿Cuál es el Liberty? No, 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 no. Cuando era niño, pensemos en la ropa que tiende nuestra madre, la ropa tendida. A veces, aquí las pinzas de la ropa tienen que ser muy firmes, tienen que ser casi como una viraña, porque el viento sombra muy fuerte, muy fuerte. Entonces, cuando yo era niño, mi mamá me decía, se voló una ropa, se voló, hay que ir a buscarla. Y la ropa volaba, volaba, volaba. Habían dos caminos, que la ropa cayera abajo. Mi mamá hacía un gancho, como un gancho de pescar, de fichas. ¿Cuáles son los paroles? Paroles. De Playa Ancha Hill. Están invadiendo ahora mismo. Manco Torra. Sí, es el Cotorra Argentina. Está invadiendo... Me traía la ropa. Me traía la ropa. Sí. Generalmente ropa interior. Es más liviana. Volaba. Típico. Pero otras veces, la ropa iba a dar muy lejos, a una quebrada. Y nosotros partíamos. Y no siempre llegábamos con ella. Por lo tanto, para la próxima, había que tener mucha fijación con la ropa. Porque el viento, un viento fuerte, la volaba deliberadamente. Otra cosa. Aquí, en Valparaíso, hay un gran problema. Con el tema de las mudanzas. Cambio. Cambio. Cuando te muevas de la casa. Ah. Ok. Entonces, para mover rápido, es muy difícil. Con el movimiento de las mudanzas. Ok. ¿No? En todas partes, llega la locomo... vehículo. Ya. Entonces hay que ascender. Ok. Hasta arriba. Pensemos... El vehículo ahí. Lo demás, todo a pulso. A pulso. De la mano. Sí. Muebles. Sí. Refrigeradores. Freezer. Freezer. Cocina. 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 Cama. En fin. Un desastre. Y si uno era coleccionista de libros... Ajá. Un desastre. Y si uno era coleccionista de libros... ¿Y qué me dicen si en la casa había un piano? Ajá. Un desastre. Sí. Sí. También era problema cuando en las casas se velaba a la gente. Ah, eso es lo que dice. Eh, para el funeral, como... Ah. Para el... Espera por... Tienes el cuerpo ahí. Sí. Sí. La urna se debía transportar hasta el cielo. Ah. Por las escaleras. Por las escaleras. Por las escaleras. El cofín. El cofín. No, el cofín. Ok. Tienen que... Tienen que poner el cofín en la casa. Sí. Esperar por la mañana. Y luego... Tienen que mover el cofín a los lugares más altos. ¿Es un imperio o no? Sí, no, pero a través de las escaleras... Hasta la calle de arriba. Tienen que mover el cofín a la parte más altos de las calles. Vivir en los cerros... Eh... Se pierde mucha energía. Para llegar arriba. Eh... Eh... Los incendios. Uh-huh. 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 Los incendios. Los incendios. Los incendios. Los incendios. Los incendios. Pero las mangueras no. El agua no. El agua no. No. Poca presión. No el agua, no el agua. No el agua. No el agua. No el agua. Lo problema es que esta ruta, Santa Domingo, ha solo una calle. y la resta son solo paredes, pequeñas paredes. Entonces tienes una calle ahí, y en la cima tienes la única. En realidad hay dos, pero la calle Cayocopil es la única calle disponible para vehículos. Así que todo ese problema con el fuego, el movimiento de las casas, etc. Él nos dice. Debido a todos esos inconvenientes, se dice que en Valparaíso existen los mejores bomberos del mundo. ¿Ok? Bueno. Lo que te preguntaba era, ¿cómo te gusta escribir sobre Valparaíso? Lo que tiene Valparaíso que te hace escribir así. Bueno, el embrujo de Valparaíso tiene... Lo que pasa es que Valparaíso es como la imagen del artista. Nosotros, las personas, tenemos una educación racional que siempre nos indica un camino a seguir. Nos sentamos en el mismo puesto cuando somos niños. Obedecemos las órdenes al pie de la letra, primero, segundo, tercero. Y Valparaíso es todo lo contrario. Valparaíso no tiene una definición. No tiene una norma a seguir. Aquí Valparaíso se fue construyendo en función de la pisonomía del cerro, de los cerros. Fueron los propios cerros los que le dieron la pauta a las personas para construirlo. Aquí no hay una planificación oficial, una urbanización que les permitiera a los habitantes seguir un patrón, a diferencia de las ciudades planificadas. Aquí no hay arquitectos, aquí es la misma vida, los mismos cerros lo que le permite al habitante ir abriendo ese camino. En torno a la visión abierta de Valparaíso hay algo mágico en las alturas como les contaba anteriormente. Porque aquí uno puede ver volar a las aves casi como si las tuviera a la mano. Bueno, hay muchas aves que las vemos en el campo siempre o las vemos muy a ras de suelo en el plan, dijéramos, que son las típicas aves que vemos en las plazas. Pero acá definitivamente puedo ver volar a aves que desde el plan se verían muy lejos, pero aquí es como si las tuviera a la mano. Entonces hay una inspiración también porque la metáfora del vuelo también es la metáfora de la libertad. También Valparaíso tiene lo indecifrable. Valparaíso nunca se planificó, nunca se construyó como una ciudad fundada. Nadie la fundó. Mientras otras ciudades celebran su fundación y tienen su cumpleaños, aquí no. Como dice el gitano Rodríguez, un día nace aquí sencillamente que es un cantor popular que nos retrata fielmente con esa frase que arranca y que nos demuestra que en Valparaíso todo es mágico, todo es como en sueño, todo tiene su propia lógica. Y aquí vivimos tal vez un poco apesadumbrados por la fuerza de la gravedad, porque la ascensión siempre cuesta. La ascensión siempre son pedregosas y la vida misma es una ascensión. Ahora, cuando uno llega arriba y pasan los años y mira hacia atrás, se da cuenta que ha crecido, se da cuenta que ha avanzado y que los sueños los ha coronado no solo el sueño concreto, sino que la posibilidad de haber soñado y haber creído alguna vez con cumplir esas ideas mágicas que forjaron nuestro espíritu. Y en Valparaíso se da porque no hay necesidad de cumplirlo, basta con cerrar los ojos y estamos presentes con todo nuestro potencial creativo. Y los artistas aquí nos inspiramos en función de eso, en la magia del paraíso. Es solo respirar y viene la inspiración. De hecho, inspira y luego uno inspira y luego desde una larga caminata por la vida viene el premio. Y el premio es precisamente esto, poesía viva. Muy inspirado, que increíble. Yo tengo una pregunta más, por favor. Sí, claro que sí. Porque nosotros queremos que la gente que viene a Valparaíso que conozca de verdad el lugar, por la perspectiva de su gente, de la gente que vive acá. ¿Tiene alguna recomendación para la gente que viene a conocer Valparaíso? Mira, me he dado cuenta que las personas que vienen para acá tienen un encanto especial porque venir para acá significa viajar en la máquina del tiempo. Entonces, lo que busca uno es transmitirle que aquí estamos ajenos a los cambios tecnológicos. La tecnología nos avasalla. Aquí hay que subir por sus propios medios. Dijéramos, en alguna zona ni siquiera hay locomoción como esta zona de acá. Lo que les contaba yo del transporte, por ejemplo, los días de lluvia, el encanto que significa ir recorriendo y descubrir cada rincón. Yo les contaba que de niño mi papá me invitaba a recorrer el cerro y simplemente nos decía, uy, recorrámoslo. Cosa que hoy los niños no hacen porque definitivamente tienen menos actividad física que la que tuvimos nosotros. Entonces, nosotros descubríamos nuestra ciudad por nuestras propias experiencias. En definitiva, mi padre me decía, recorramos el cerro, vamos a buscar un camino y nosotros felices. Y en ese recorrido avanzábamos, vivíamos por caminos sin salida. A veces nos involucrábamos en caminos que nos llevaban a una quebrada abrupta. En otras oportunidades llegábamos a un lugar maravilloso en donde podíamos contemplar toda la ciudad. Y bueno, entre esas idas y venían esos recovecos y avances permanentes, mi papá en algunos minutos nos decía, ¿sabe, niño? Nos perdimos. Entonces, nosotros, con siete, ocho años, asumíamos que nos habíamos perdido. Y en nuestra desesperación o nuestra búsqueda, intentábamos buscar el camino. Porque él mismo era el que nos decía, ya niño, usted ayúdenme a buscar el camino. Nosotros, interesantísimo, interesados en todo esto, comenzábamos nuestra ruta de regreso y nos íbamos encontrando con caminos maravillosos. Ah, por aquí sí, no, por aquí no, ¿sabe qué no? Por aquí. Entonces, en algún minuto me decía, bueno, ¿por acá o por allá? Por allá. Estamos lejos, la verdad, ¿qué podemos hacer? Y así seguíamos, hasta que definitivamente, sin darnos cuenta, llegábamos a nuestra casa. Y lo más bonito era haber llegado a nuestro hogar por una ruta que nunca habíamos conocido, pero que, en definitiva, conectaba con nuestra casa. Por lo tanto, habíamos hecho un descubriento maravilloso que esta ciudad es un laberinto mágico en donde se puede tomar una y mil rutas y todas llevan algo, todos llevan a la emoción, al sentir la vibración de haber descubierto algo nuevo en cada paso. Entonces, yo le digo a las personas que lo recorran como cuando yo era niño, como cuando mi padre me decía, recorramos el cerro, y si se quieren perder, piérdanse. Van a encontrar en esa pérdida, en ese extravío, una magia que seguramente la viví yo cuando niño y que desde hoy se las transmito ahora ya con mis 45 años de edad. ¿Qué es lo que piensas que es lo más especial de estar compartiendo este momento y mostrando tu cultura para los turistas? Bueno, antes que todo, muchas gracias a todos ustedes por participar con tanto entusiasmo. Para mí es un grato placer poder ser el embajador de mi cerro y de esta manera muy especial, porque no se da muy habitualmente que un poeta haga la suerte como de guía turístico. Es cierto, tengo el respaldo de dos personas que me han acompañado, bueno, Felipe también, y que hacen la labor, dijéramos, oficial. Administrativa. Entonces que a mí se me permite esta posibilidad de involucrarme en una actividad tan enriquecedora, porque cuando uno entremezcla con las personas, lo que hace es crecer. Vivimos en un mundo donde hay una suerte como de individualismo, entonces nos limitamos a no crecer. Y cuando tenemos esta posibilidad de abrirnos a los demás, hay un crecimiento interno, y con mayor razón cuando se abren las fronteras. Siempre nos dicen, oye, tú eres de este país, tú eres de este otro, y a fin de cuentas somos un todo. Entonces, esta experiencia para mí es muy maravillosa, porque vemos cada uno de los ojos de ustedes algo especial. Y yo les agradezco, porque para mí ha sido una experiencia muy linda y muy maravillosa. No sé si alguien me podría traducir, aunque sea dos palabras, para que ellos me puedan contar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo último, muchas gracias porque cada rincón de mi casa sigue en mí. A pesar de que algunas ya estén, hayan desaparecido, estén a medio de desaparecer, por lo importante que la verdadera casa, la más linda, es la que llevan en el corazón. Siguiente. Y esa es la que les he querido mostrar a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Wow. Watch your space. It's fantastic. A ver. It's good. 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 He wants to film on it. So, yeah. I don't think I look very good at the moment. We all look like tourists. That's what we are. Yeah, but he looks like an ill tourist. It's good. I mean, there's a tourist. It's good. It's good. What did you like the most in this tour? well, first of all the people. Gracias. Gracias. Creo que traes a la vida la historia y también la zona, la baía magnífica, con los edificios históricos. Y eso traes a la vida a la vida a través de la tour. Muchas gracias, es muy interesante. ¿Como es usted? Estoy con él. No, solo digo las personas... Tengo que decir que estoy muy feliz que vivo ahora y no cuando se empezó. Porque todos los problemas que tenías. Quizás ahora es mejor hora para vivir. Pero es un lugar increíble, es realmente increíble. ¿A mí? Bueno, a mí me encantó estar adentro del pueblo, así a través de las personas que siempre vivieron acá y que nacieron acá. Así que para mí es una experiencia, yo nunca había hecho un tour tan verdadero como ese que acabamos de hacer. Por eso me hizo sentir parte de Valparaíso y comprender mejor su esencia. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gustó del recorrido que hicimos hoy? Bueno. Como te decía, voy a decir en portugués y después voy a traducir para español. La primera vez que yo vine para Valparaíso, yo no pude conocer de verdad la ciudad porque yo no entré en los cerros como ustedes hicieron a gente entrar. Y estar aquí ahora está realmente teniendo una experiencia de verdad, de turismo. Y mucho más que de turismo, de vivir la vida de ustedes, al menos una amostra real. Entonces lo que yo hice es que la primera vez que estuve acá no pude tener una experiencia real de conocer la vida, un poco una muestra de lo que es la vida y de lo que es estar en los cerros con ustedes. Entonces poder estar acá y poder compartir ese momento es lo que más me gustó en el paseo. Muchas gracias. ¿Y qué te ha parecido la experiencia con nosotros aquí? Genial, me ha gustado mucho. La gente de este almuerzo con una vista increíble. Pero no, poder meterse en todos los recovecos de Valparaíso y conocer las historias de las personas, te acerca a la historia y te permite entender mejor este lugar y apreciarlo de una manera mucho más profunda. ¿Me puedo? Nosotros estamos viajando por Sudamérica hace seis meses. Y en cada ciudad por donde nos vemos, producimos videos sobre la cultura y sobre el turismo local. Y nuestra idea es siempre entrevistar a la gente que vive en el lugar para que ellos cuenten a los turistas cómo deben conocer el lugar, dónde deben ir, qué deben hacer para conocer la cultura real, autóctona y como más genuina, más auténtica del lugar. Entonces por eso que nos gusta entrevistar a personas y por eso te invitamos a hacer nuestro entrevistado, a participar de nuestro video. ¿Y dónde lo podemos ver? El video estará disponible en YouTube, lo podemos ver en nuestro canal que se llama Mundo a Volta y también en un canal de TV Portable de Brasil que es especializado en viajes que se llama Travel Box Brasil. Entonces Max es nuestro entrevistado especial en el video que haremos sobre Valparaíso. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a hacer entrega. Max wants to give me... Les voy a hacer entrega un presente para ustedes. Ah, después de la puerta. Están benditos por el Padre de la Iglesia de la Matriz, la iglesia que visitamos. Y es un crucifijo de que estamos en Semana Santa. Ah, gracias. Y... Muchas gracias. Max, es genial conocerte. Lo llevo en el corazón. Gracias. Muchas gracias por tu participación y por toda esta entrega porque es que aquí, como la Chinita lo decía, somos personas que estamos abiertas a algo más que, dijéramos, el turismo tradicional, dijéramos. Esto es espíritu puro, alma pura. Y nosotros lo traspasamos con todo nuestro corazón. Allí tenemos como una misión de enaltecer nuestro cerro en donde nacimos. Y muchas gracias. Un placer, un placer. Y usted, de verdad, a ti. Y acá voy a aprovechar de despedirme, sino que de agradecerle. Aquí con la Chinita siempre, ella siempre nos prepara las mejores comidas y muchas gracias a todos los que han participado, al Cristian que lo tengo allá, que él es el que... Coordinador. El coordinador. El eje de todos. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.